bueno hoy 21 de enero tenemos un día de mono de madera vamos a ver lo mejor en la carta base bien día 21 madera yang mono fuego aquí nulo ven está a cero y bastante agua y madera qué pasa con este día como es un mono de madera yang la madera en la metafísica china simboliza el crecimiento es la expansión esto lo hemos hablado ya otras veces no es también es la creatividad por lo tanto el mono de madera yang tiende a ser como bastante ingenioso adaptable lleno de ideas nuevas y la polaridad yang aporta características como puede ser un ser extrovertido activo asertivo y estas personas suelen ser bastante energéticas entusiastas como que tienen un enfoque muy proactivo en la vida y los monos son también muy conocidos por su naturaleza que es sociable tienen mucha habilidad para comunicarse también yo soy mono pero no soy de madera y entonces cuando hay una combinación de mono con la madera pues esta sociabilidad se ve potenciada haciéndolos pues unos seres también muy agradables y sobre todo elocuentes esta combinación que hay entre la digamos la agilidad mental del mono con la flexibilidad que nos puede dar la madera pues nos hace excepcionalmente agradables capaces de manejar los cambios y también los desafíos con una buena facilidad las personas que son monos de madera suelen destacarse sobre todo en entornos que requieren de innovación de liderazgo porque son capaces de de idear soluciones bastante creativas y disfrutan pues estamos tomando estas iniciativas en los proyectos pero como buenos monos hay una tendencia a la impaciencia a un deseo de ver los resultados de forma rápida entonces hay que aprender cómo equilibrarse entre ese entusiasmo por hacer cosas y la paciencia para que resulte pues al final un área de crecimiento y entonces en esta combinación del mono y de la madera pues en realidad hace falta mucha confianza es importante para ellos equilibrar también con humildad y con disposición a escuchar a los demás este digamos que sería como el cuadro de una persona que ha nacido hoy o bajo una influencia de mono de madera pero lo que nos interesa realmente es saber la energía del día pero claro conociendo las características básicas del mono de madera pues lo vamos a poder extrapolar al día en sí el hexagrama de hoy pues ya saben que es el 64 fuego sobre agua vamos a verlo en el libro de liching que hoy también está interesante el día tenemos weichi antes de la consumación vemos que el trigrama de arriba está li lo adherente la llama o el fuego también y en el de abajo tenemos a lo abismal el agua seguimos con este trigrama hoy de ayer a hoy hemos cambiado el lago en el trigrama superior por el fuego vamos a ver qué dice el dictamen dice antes de la consumación logro pero si al pequeño zorro cuando casi ha consumado la travesía se le hunde la cola en el agua no hay nada que sea propicio como nos quedamos con este dictamen que es lo que sugiere bueno no se preocupen que lo vamos a descifrar vamos a leer primero lo que nos cuenta justo debajo del trigrama dice este signo señala el tiempo en el cual todavía no se ha consumado la transición del desorden al orden la transformación por cierto ya está preparada puesto que todos los trazos del trigrama de arriba guardan relación con los trigramas de abajo pero todavía no se hallan en su sitio bueno y bajo el texto del dictamen vamos a ver qué dice las circunstancias son difíciles la tarea es grande y llena de responsabilidad se trata nada menos que de conducir al mundo para sacarlo de la confusión y hacerlo volver al orden sin embargo es una tarea que promete éxito pues que hay una meta capaz de reunir las fuerzas divergentes sólo que por el momento todavía hay que proceder con sigilo y cautela es preciso proceder como lo hace aquí un viejo zorro y aquí en la página siguiente nos explica lo que dice el dictamen sobre el zorro al atravesar el hielo dice en la china es proverbial la cautela con el que el zorro camina sobre el hielo actualmente ausculta atentamente perdón ausculta el crujido y elige cuidadosamente y con circunspección los puntos más seguros un zorro joven que todavía conoce la precaución que todavía no conoce la precaución arremete con audacia y entonces puede suceder que caiga al agua cuando ya casi la atravesado y se le moje la cola en tal caso naturalmente todo el esfuerzo ha sido en vano en forma análoga en tiempos anteriores a la consumación la reflexión y la cautela constituyen la condición fundamental del éxito ok primero que nada creo que es importante aclarar que lo que significa el hexagrama es un hombre o su título que es antes de la consumación quiere decir antes de la conclusión también y es muy bonito en realidad este hexagrama porque si nos fijamos bien los trigramas del de este hexagrama 64 tienen una disposición del fuego y el agua que indica como una falta de sinergia una tendencia a moverse en direcciones opuestas lo que en realidad puede simbolizar pues una situación que aún no está resuelta o que todavía está incompleta como decía el hichín el libro de las mutaciones el agua representa riesgo y el fuego claridad y fuerza también esta combinación nos sugiere una situación peligrosa complicada donde es crucial tener una comprensión que sea clara una sabiduría más bien que sea aguda para alcanzar nuestras metas y el hexagrama en sí nos indica pues que puede haber un desorden o incluso un caos marcado por esta colocación vamos a decir inapropiada aunque no es inapropiada no serían las palabras de las líneas del yin y yang no hay nada inapropiado en el lichín pero para que me entiendan entonces si leemos sólo lo que nos quiere decir el hexagrama en sí pues nos está indicando que tengamos cautela en este contexto similar a un zorro joven que camina sobre el hielo que debe ir con mil ojos esta metáfora resalta como esa importancia de la paciencia de la precaución de no dejarse llevar por la falta de experiencia o no dejarse llevar por esa impaciencia que en este caso pues con mucho más sentido porque tenemos al mono de madera aquí con nosotros no es muy impaciente y recordemos recordemos que dije que el mono de madera lo quiere todo rápidamente a medida que te acerca a que se cumplan tus objetivos pues puede existir una tendencia como a relajarse antes de tiempo porque como ya lo estás viendo mejor la cosa no pues que ya observas la meta mucho más cerca pues entonces te relajas y en realidad lo que hace esta dejadez es que puede poner en peligro todo lo que has logrado hasta el momento así que es vital mantener la atención y no celebrar nada antes de tiempo porque por eso se llama antes de la conclusión este hexagrama ya sabemos cómo va a acabar la película pero no la tenemos todas con nosotros es decir no hay que mandar a perder todo lo he hecho hasta ahora porque como sabemos pues sabemos cómo va a terminar ya la cosa pues nos relajamos bien y saben por qué porque porque en realidad la situación enfrentada es nueva y sobre todo es desafiante y las experiencias pasadas pueden no ser útiles en este caso es decir lo que hemos ido aprendiendo de otras experiencias que pueden haber sido similares ahora no se aplican tanto a lo que estamos viviendo por eso se aconseja abordar con estrategias que sean bien pensadas moviéndote gradualmente buscando colaboraciones que sean productivas una mano amiga o ese tipo de cosas por en el ching ya nos decía que se trataba pues de hacer cambiar el mundo esto es una empresa muy grande no mantenernos alerta a tendencias negativas también que pueden surgir justo antes de alcanzar el éxito porque hay mucha gente que se autosabotea al final tanto tiempo esperando tanto tiempo trabajando para alcanzar algo o para mejorar una situación y cuando ya ven que va a caer que va a ser factible que ya lo tienen casi ahí que es que se cae el fruto ya del árbol consciente o inconscientemente hacen algo para echarlo a perder ya sea porque empiezan a generarse malos pensamientos de yo no me merezco esto no me merezco estar mejor no voy a saber gestionar esto no voy a ser capaz de hacerlo va a ser un cambio muy grande y no sabré afrontarlo etcétera 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 ojo a esos pensamientos previos que no te llevan a nada bueno y que no te dan un crecimiento como persona este hexagrama 64 nos sugiere un enfoque que sea cauteloso que sea metódico para manejar situaciones nuevas y que estén en desorden pero siempre teniendo en cuenta pues hacerlo con toda esa paciencia con planificación cuidadosa y con o con esta cooperación para lograr la armonía y la realización así que hoy si juntamos la información que tenemos sobre el día mono de madera más el hexagrama pues tenemos un día con una mezcla energética muy curiosa es una combinación que sugiere un día en realidad lleno de potencial de muchas posibilidades pero también un día donde la precaución y la flexibilidad son la clave puede ser un día muy bueno también para explorar nuevas ideas pensar de manera que sea innovadora pensar fuera de la caja como se dice ahora y adaptarse rápidamente a situaciones que sean cambiantes estamos en un momento de transición ahora mismo y los asuntos todavía están ahí no están completamente resueltos esto indica que aunque hay un fuerte impulso hacia adelante y toda esa energía para iniciar para explorar es importante proceder con toda precaución y estar atentos a los detalles este día requiere también digamos evitar hacer suposiciones sobre cómo pueden salir o cómo se pueden desarrollar las cosas no sacar conclusiones que sean prematuras estar preparados para ajustar los planes para que todo suceda ajustarla lo que sea necesario ser flexibles y adaptarse a las nuevas circunstancias a medida que van surgiendo y miren vamos otra vez un momentito a la carta base porque les quiero enseñar algo sobre la fuerza del maestro del día que acabo de recordar miren aquí tenemos fuerza del maestro del día y vemos un 69% de elementos de apoyo y un 31% de elementos de oposición quédense solo con que en esta carta base que estamos analizando del día de hoy teniendo en cuenta el contexto de un día específico estos porcentajes que ven pueden ser útiles para planificar actividades tomar decisiones o entender mejor las interacciones sociales o profesionales hoy tenemos un maestro de día madera como vimos antes y esto que vemos aquí los porcentajes referentes a la fuerza del maestro del día nos lo está reconfirmando todo tanto lo que comentamos del hexagrama como lo referente al mono de madera yang hoy es un día que destaca por su energía de crecimiento y desarrollo y lo hace ideal para iniciar proyectos fomentar la creatividad la expansión promover la flexibilidad la adaptabilidad es un día para aprender para ajustarse a nuevas situaciones es un buen momento para la planificación que sea estratégica y el fortalecimiento de las relaciones sociales porque este porcentaje nos está poniendo las cosas a favor la conexión de la madera con la naturaleza también nos habla de actividades al aire libre por supuesto pero a pesar de que tenemos bastante elementos de apoyo no hay que dejar que el mono se esté andando siempre por las ramas el hexagrama nos recuerda que es importante equilibrar esta energía proactiva con planificación para evitar la impulsividad la impaciencia que tiene este mono y no hay que olvidar que tenemos al fuego sobre el agua es decir en el hexagrama me refiero en realidad no hay una relación hay fructífera entre el fuego y el agua así que aún no hemos conseguido nada estamos en ello en los momentos previos a la consecución justo en la fase previa de lo que está por llegar pero aún no lo hemos no lo hemos conseguido en el grupo de telegram como siempre les voy a compartir elementos correctores para para el día de hoy para que puedan completar la práctica compartan comenten entren en el grupo de telegram si no lo han hecho ya y no olviden suscribirse y nos vemos mañana chao